Este amor ¿Se acuerdan? Apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino A la locura Aunque todo me tortura Yo sé querer Nos dejamos hace mil años Pero se llegó el momento De perder Y tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Nos dejamos hace como diez minutos Pero me llegó el momento De perder De perder Y tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Problem Tienes la Lo 那個 رك